¡Oh! Se empezó la pelea Bien amigos, seguimos con... Seguimos con la serie de simulaciones de Backlash Es una lucha por el título de los Estados Unidos Donde ya sabemos todos el campeón es Jeff Hardy Pero tiene a un redor muy difícil Es la víbora Y la víbora siempre es peligrosa Randy Orton puede sorprenderte con un RKO de la nada Y apagarte las luces Ya lo hizo el martes, ayer En SmackDown Live sorprendió con un RKO a Jeff Hardy Que no se vio venir Y ese mismo RKO podría acabar con Jeff Hardy este domingo en Backlash Saludos para Hugo Bermúdez Hoy no hay GTA Iba a transmitir GTA Pero dije, mejor acabo con la serie de simulaciones de Backlash Así que hoy día no hay God of War Ya lo acabamos Está en el canal subido el final apoteósico Y ahora vamos a grabar BW Que la gente pide BW Saludos para Juan Manuel Para Black Goku Para Brian Ronquillo Ya lo comparto Jaja, hecho dice Eddie simula el combate de Styles Dice Aldo Hernández Ya le he simulado el combate de Styles Donde le rompimos las pelotas fenomenales Pero también lo grabé nuevamente Ok Ahí está la entrada de la víbora Oh, miren, ahí está Jeff Quiere vengarse del RKO de la nada Y lo sorprende a la víbora Que no le... Dio tiempo de sacarse su chalequito Él también tiene una especie de RKO De hecho el RKO es una movida Una variante de la movida que ya tenían Hicieron famosos los Hardy Boys ¿No? El giro del destino Así que vamos a darle nuestra propia movida Después de este DDT Recuerden lo aéreo que es Jeff Ahí está nuestro caballo Saludos Y vamos a buscar altura Dije, miren esto amigos Espero que Orton... Uy, llegó a tiempo la víbora Como les dije Pero ahí está lo aéreo que es Jeff Nuestro campeón de los Estados Unidos Con Urracarrana Eddie, ya le di like a tu video Y lo compartí Dice mi amigo Juan Manuel Gracias por el apoyo Espero que todos sigan los pasos ¿Quién quiere caminar con Juan Manuel? Uy, pataen las pelotas del amígora Eh... ¿De qué me perdí? Dice Josué Chaguay De nada Porque como puedes ver El directo apenas va en 6 minutos Vamos a grabar 3 combates Ese es el primero Luego grabamos Daniel Ryan vs Vika Femina Ok Eh... Saludos para Xerox que quiere Minecraft Nunca jugué en Minecraft Ah! Me he descargado Eh... The Simpsons The Game Lo voy a jugar en la computadora The Simpsons The Game Mucha gente me lo pidió Nunca lo descargué Y lo voy a jugar para el canal Ok Pondiendo la voz de Homero Obviamente Simpsons... Uy... Me sorprendió Oh... La víbora Más sabe por víbora Que por Orton Eh... Saludos Después es Moni Indivandes El Josué Rodríguez Bueno, mi evento preferido ¿No? Ahí conocemos prácticamente A los... Uy... Movimiento especial Movimiento especial De la víbora Ten cuidado Ten cuidado Uy... Uy... Bombazo Rompe espina Rosal Y ahora Acechando la víbora Eh... Golpeándole Picando Como si fuera Una Misma Víbora Picada Ay... No, no, no Y lo cubren a Jeff Pero obviamente Eso no será suficiente No, 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 no Uh... Felizmente Le asustó a todos Sus fanáticos Jeff Hardy Pero pudo levantarse Cuando el conteo Estaba casi llegando Tres ¡Oh, oh! Un RKO De la nada Lo vimos el martes Pero sorprendió Sorprendió Jeff Hardy Uy... Aunque Orton No está nada cansado Ni nada golpeado Para que Jeff Siga sorprendiéndolo Luego de haber bloqueado Su movida Lo lleva al esquinero Y eso no es todo Porque ya miren Lo ágil que es ¡Oh! Miércoles Quería aplicar El movimiento especial Y me bloqueó Randy Orton Cuidado Cuidado Jeff Pueden comerte El mandado Y puede Quitarte tu cinturón Pero se recupera Se incorpora Poco a poco Lentamente Castigo A la zona media De De Orton Y ahora Es el turno De Jeff Hardy No le salió No le salió la movida Pero esta vez Lo haremos Miren lo ágil Que es Jeff Hardy Jeff Hardy Miren esto amigos Si, 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 si Nada Fue de la nada Podremos salir De conteo Ya sabemos Vámonos Vámonos Ahora A salir Si, si, si lo hice Let's go Jeff Si, logramos bloquear un RKO De la nada Eso habla muy bien todavía De nuestro enigmático Sería un momento especial Y ahora lo haremos Si, cuál es el momento especial De Jeff Uy Mal intencionado Como él mismo Puede hacerlo Lo castigó Con las cuerdas Ya hemos visto Que vidas pueden terminar Si son conectados De esa manera Con las cuerdas Y también la vida De Jeff Hardy Es en peligro Cada vez que aplica Este movimiento El cisne Sentó un bombazo Con cobertura inmediata Con cobertura inmediata No quiere darle tregua No quiere darle exagir No quiere dar oportunidad Alguna Para que Orton Se recupere Uno Dos Ay no En serio En serio Fueron Dos solamente Ok Vibora Tú lo has pedido Ahora Acabaré Contigo Eh Dilani ayer violó A Homero Si ahí está Mira Está desangrentado Ok Creo que Un cisne Sentó Bombazo Má Es todo Para la Vibora Hola Eddie Logan Hace un combate De Vegeta Versus Thanos No Quiero hacer el combate De Homero Versus Thanos O mejor aún Combate de los Ex campeones Y también Y también lo que viene Y también lo que viene Ha quedado pendiente Es el combate De Kratos Versus Thor Por lo que vimos El final Del gameplay Bien amigos Sé que este combate Está hablando Tal vez más De la cuenta Pero yo Me lo voy a chingar Oh no El combate El combate De los cojones El combate Uy Está muy difícil Para Jeff Oh Y no Solamente el combate También viene El movimiento Especial Atacando Todas y cada Unas Extremidades De Jeff Y puede venir El RKO Y puede venir El RKO Si no nos ponemos Abusados Puede venir El RKO Uy Sangre Sangre Para Jeff Vamos Jeff Que eso sea La gasolina Que prenda tu motor Uy DDT En la zona Que ya está Muy deteriorada Muy afectada Atacada La zona De Jeff La cabeza Está prácticamente Ya Con la victoria Asegurada Luego de bañar En sangre A Jeff Hardy Viene el RKO Y fue a cantarlo Con sus fanáticos Antes de explicármelo Pero no lo hará No lo hará Porque ahí está Jeff Y él tiene su propia variante De RKO El giro De destinazo Con sangre También para él Si Logramos Vengarnos De la víbora Y le traemos El primer RKO Que llegó A la BWW Así que Cuenta RKO Está bañado En sangre Debe estar Noqueado Uno Dos Que 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 Cosa Como Dí Que Es Oh Se levantó No Te lo voy a permitir Ahora cualquiera Puede ganar Ahora cualquiera Puede ganar Vamos Jeff Dice Juan Manuel Uy me ha hecho La cobertura Pero no No te llevarás El título Tan fácil A casa Horto Tendrás que primero Pasar sobre mi cadáver Si es posible Mátame Porque no Te daré mi cinturón Nunca Oh Oh No 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 Dije Mátame Literalmente No me matas Con las cuerdas Uy Lo jodieron En el cuello A Jeff Hardy Y tiene un momento especial Ay no El DDT Es muy violento Va a destrozar la cara De Jeff Que ya está muy bañada En sangre Vamos Jeff Oh oh Uno Dos Tenacidad Si era todo Nada Si no usábamos La tenacidad La víbora Hubiera Vencido Ahora mismo Cuidado Jeff Trata de hacer Tu super movimiento especial Estoy que me quedo dormido Por eso no puedo Poner tanta concentración Al juego Levántate cabrón Ahí está Super movimiento especial Y que le parece Acabamos esto Con broche de oro Está lesionado Me parece Randy Orton Eso no es Ni problema Los problemas De Randy Orton No son problema Mío Le dice Jeff Y más le vale Que se desmueve Ya dentro de ahí Si no lo malo También Y si Vamos a ganar Uno Dos Y todavía Campeones Todavía campeones Más de De Ay Coño me cago de sueño Todavía campeón De Estados Unidos Jeff Hardy Ay mierda Me quedaba dormido Ya Otro giro El destinazo Dice Ah quieren que le sigamos Castigando A la víbora La que no venga A joder más Bien Ustedes lo han pedido Eso vamos a hacer Ok Y ahí Recordemos El giro del destino Que le dio la victoria A Jeff Y ahí lo tenemos Bañado en sangre Pero aún Portando Y siendo nuestro campeón De los Estados Unidos Jeff Hardy Nadie Nadie podrá arrebatarme Esto que les quede claro Ok Y menos La víbora Ven aquí víbora A la víbora A la víbora A la víbora A la víbomba Toma esto Ah que quieren verlo Como suena Su cabeza Contra la placa metálica Bueno Lo castigaré entonces Adentro del ring Sus peticiones Si Son problema mío Así que A ver Cinturón Toma Uy Toda la cabecita Lo vieron eh Uy pero que cabrón Porque está ya no puedo meterme ahí Ustedes vieron que fue En toda la cabeza Y quieren un giro del destino Esta vez con título ¿Verdad? Giro del destino con título Ustedes lo han pedido Y ustedes lo tendrán Giro del destino Con título por medio Uuuu Lo hicimos Lo hicimos Y todavía nuestro campeón De Estados Unidos Es Jeff Hardy ¿Qué tal eh? Buen combate ¿Cierto? A mí me gustó mucho